¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con Javier Ceriani que ha roto su silencio para hablar de Chimeno Life, para hablar de Elisabeth Stein y hay cosas que me han gustado de esta charla. Os explico. Ha sido coherente. Ha dicho, bueno, yo que siempre estoy diciendo que Lili Estefan cuente no sé qué, que El Gordo cuente no sé cuánto, que Sandoval cuente no sé qué de su divorcio y yo no cuento nada, tengo que pediros disculpas. Después de llegar al millón de seguidores, nos hemos esfumado y no hemos explicado nada. Evidentemente, os pido disculpas. Así que, caiga quien caiga, va a ser claro. Vamos a ver, no he visto el vídeo entero, la verdad, os lo prometo, solamente el principio y he dicho, guau, guau, esto lo tengo que ver con mi gente, no me espero más. Bueno, hay un canal de YouTube que se llama Sin Tapujos con Andrea, que se ha hecho eco de estas declaraciones. Y bueno, vamos, vamos a ver, vamos a ver exactamente qué habría dicho en un en vivo, Javier Seriani. Un rinconcito de mi casa porque están arreglando el estudio y es una cosa increíble lo que tenemos para mañana. Y la pregunta aquí, me preguntan todos qué pasó, vayan conectándose, vamos a tener una charla muy interesante aquí y ahora. Han pasado muchas cosas. Primeramente, mientras los voy leyendo, porque quiero saber lo que piensan, primeramente les pido disculpas. Cumplimos un millón de seguidores y desaparecimos y eso al público no se le hace, al público no se lo defrauda, al público no hay que mentirle. Y yo les pido mil disculpas por haber desaparecido después que cumplimos el millón. Y ustedes preguntaban y preguntaban y preguntaban, suelta la sombra. Y eso no se hace. Así que, primeramente eso, yo voy a abrir mi corazón, voy a abrir mi alma, caiga quien caiga. Si tantas veces le exigí a Lili Estefan que hable de su divorcio, o al Gordo que hable de sus problemas, o a Carolina Sandoval, ay, ¿qué es esto? A Carolina Sandoval que hable de su divorcio, que hace un año que se está divorciando, pero nadie me creyó, ni nadie me confiaba en que yo estaba dando la noticia correcta. Finalmente, todos salen a desmentirme, a ningunearme con mis chismes, pero cuando yo digo algo es verdad. Así que, por eso y por mucho más. Yo le he dicho, yo creo que el otro día Gustavo Adolfo Infante estuvo bastante mal, porque es verdad que, bueno, son un amarillista, que puedan exagerar alguna noticia, pero, ostras, es que han dado muchas exclusivas. Es que muchos programas top grandes, como el Gordo y la Flaca y compañía, la Mesa Caliente, en fin, todos, ¿no? Se han hecho eco de sus informaciones, Despierta América, las cosas como son. Se han hecho, bueno, a morir fuego. Veía un extracto de Adri del otro día de a morir fuego, de hace un año, de una noticia de Shakira y tal. No, es verdad que Adri Tobal, una noticia que dio dentro del chisme, ¿no? Oye, que las cosas son así. Algunas noticias, pues, son verídicas y otras, pues, a lo mejor, pues, son fallos, pero bueno. Voy a estar dando la cara a partir de hoy. Gracias, gracias a todos los fans que me estuvieron sosteniendo todos estos días. De verdad, este güero les da las gracias. Estoy súper emocionado. Nunca me imaginé que yo había entrado en sus corazones, de verdad. Ustedes saben que soy un tipo que tengo que ser duro porque me meto con gente muy poderosa. Pero es que es un papel, no sé si lo veis. Ahora está en otro tono. No sé si lo veis. Está abriendo su corazón, como él dice. Vale, os podrá caer mejor, peor, pero es un papel que hace que lo exagera, que lo lleva al límite y ya está. Con gente muy fuerte. Siempre me han querido cortar las alas. Llevo 25 años en el entretenimiento, pegándole a quien tenga que pegarle, sin miedo, pero eso tiene un precio. Siempre me han querido hundir en esta carrera. Pero por eso he tenido una personalidad fuerte y soy el águila. Por eso estoy resaltando en esta nueva etapa quién soy. ¿Qué soy? Soy un águila. Y soy el güero cabaretero y soy todo. La brujería de Galilea. Los amo. Me encanta el águila, como siempre. Hombre, les decía que yo soy un tipo muy fuerte y conmigo no van a poder. De verdad que no van a poder. Y al que se me venga encima, voy a estar acá para hacerle frente. Yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo. No tengo nada que perder. Digo, lo único que me preocupa perder es el público y el cariño. El resto, y por mi credibilidad, que es la única espada que tengo en esta guerra, digo, en esta guerra con la industria del espectáculo, es la credibilidad. Y yo no voy a dejar que nadie me robe la credibilidad. No voy a dejar que nadie me robe mi momento. Vengo de haber atrapado a Edgardo Díaz. Vengo de haber atrapado a Irina Baeva con Giovanni. Vengo de que Carolina Sandoval y Nick Hernández me acaban de demostrar que soy un chingón, dando primicias. Porque el día que yo me acosté en la cama de Carolina Sandoval, hace ocho meses atrás, casi un año, yo supe que ahí no se estaba acostando Nick. Lo percibí, lo vi. Y mañana, en mi primer programa, yo les voy a contar toda la verdad que sé de Carolina Sandoval y de Nick Hernández. Caiga quien tenga que caer. Pero eso no es lo que usted está buscando aquí ahora. Mañana, todas las bombas, mañana, todas las exclusivas del mundo van a estar conmigo. Gracias a todos. Bueno, esto pareció a lo que decía Gustavo Adolfo Infante el otro día, ¿no? Fijaros con amenaza. Mañana voy a contar, voy a contar. Bueno, él va a contar, pues sí, lo tiene que vender, tiene que cebar. Eso se hace en todos los países. Cebar para ser el número uno. Es que no lo entiendo. ¿Qué problema hay? Todos me están saludando desde Carolina, me están saludando, eres el número uno, Javier. Vamos, Águila, dice Lili. Mitch, muay, la morillita. Qué linda. Saludos de Costa Rica. Claro, Costa Rica, un beso. Gracias a todo Centroamérica. Me estuvieron escribiendo de Colombia, me estuvieron de Venezuela, Chicago, Houston, México. Señoras y señores, desde Fulton, California, por supuesto. Desde Argentina, qué bueno, qué lindo. Desde México también. Disculpe que no los leo los nombres, pero desde Raquel Español, la calle donde yo nací, no puedo creer. Desde Orlando. Pasaron muchas cosas. Bueno, vamos para adelante. Sí, pasaron muchas cosas. Voy a, de a poquito, ir contándoles todo. Yo estoy muy bien, estoy muy tranquilo. Estoy asentado en la parte más linda en que uno se puede sentar, que es en el alma. Estoy con el corazón abierto, con mi alma abierta. Estoy súper en paz conmigo mismo, en paz con lo que pasó. Estoy cada vez más convencido que lo que está pasando es lo que tenía que pasar. Y para decirme la verdad. Esto venía de atrás. Las peleas con Elisa o con Pepe Garza venía de atrás. Chimino Lai no va más. Esa es la realidad. No va más. Explicar por qué, qué pasó y todo eso. Tiene muchas aristas. Pero básicamente viene un nuevo comienzo. Mi nuevo canal de YouTube, Javier Seriani Oficial. Te podés suscribir. Si seguramente pones Javier Seriani en Google, te va a salir primero Chimino Lai. Pero buscame un poquito más abajo y va a salir el canal Javier Seriani. Ahí, desde mañana, a las 10 en punto de Los Ángeles, a las 12 de México, a la 1 de Miami, Colombia, a las 2, Perú, Venezuela, todos los países, 7 de la noche, allá en España, van a encontrar el show de Javier Seriani. No es un... Soy yo. Básicamente soy yo. Con todos mis invitados, mis colaboradores, mi farándula, todo mi trabajo periodístico. Le quiero agradecer profundamente a los fans más fieles. Sé que los que más dolidos están son los que llevan 6 años con nosotros. Gracias por los corazoncitos. Gracias por esos regalitos, esos gifs que me están dando. Y sé que ustedes me van a ir entendiendo. Yo estaba pensando el otro día. Yo dije... Yo no les puedo ocultar nada a ustedes. No puedo decirles... No, está todo bien. Porque yo sé que ustedes, mis tóxicas, mis barrenderas, mis chismes vida, todos ellos, Blanquita está acá. Pero vamos, están todas. No sé si está por ahí la Pati Mac. Bueno, no quiero nombrarlas a todas. No quiero que se enoje ninguna. Ahí está, me encanta. Yo ya reconozco muchos que hace años que están con nosotros aquí. Todos contigo. Muchas gracias. La verdad, el apoyo que he tenido, yo no me lo esperaba. No esperaba tanto amor de la gente. Tengo mucho por hablar. Tengo mucho por contar. Tengo mucho por aclarar. Se han dicho miles y miles de barbaridades. Miles y miles de cosas que no son ciertas. Se dijeron... Pero yo hasta me reía en un momento. Digo, pero ¿cómo inventan tanto? Y otras que han salido sí son verdad. Otras que han salido sí son verdad. Entonces, este... Ustedes se merecen lo mejor. Yo no me voy a esconder. Yo voy a estar. Lo que le decía hace un rato. Yo digo, ¿cómo le puedo ocultar a las comadritas qué es lo que me está pasando? O qué es lo que pasa. Porque ustedes conocen... Y me estaba riendo el otro día porque ustedes conocen hasta el sonido de mi orín. ¿Se acuerdan cuántas veces fui al baño? Y el micrófono quedaba abierto y ustedes estaban... Madre mía. Riéndose porque sonaba el sonido de mi orín. O sea, a veces le he mostrado mis calzones, le he mostrado mis nalgas, le he mostrado mis chichis. ¿Qué ustedes no conocen del güero cabaletero? Me he desnudado con ustedes miles de veces. Me he vestido de mujer, de hombre, de perro, lo que quieran. Ustedes lo han visto todo. Ustedes me conocen. Yo soy un libro abierto. He sido con ustedes como transparente, como soy en la vida. Ah, hasta la panza. Qué desgraciadas. Mira, hasta la panza. Hasta la panza les he mostrado. Como sus maridos, el panzón. Entonces, yo soy así. Yo no voy a cambiar. Yo no voy a meter cuentos. Yo no voy a decirles algo que no es. Es caiga quien caiga. Es la verdad. Es la honestidad brutal. Yo soy así, señores. Y por eso he perdido trabajos. Porque me he ido de lugares y empresas que me obligaban a hacer otra cosa. Y yo prefería perder un Mercedes Benz o perder un departamento que prostituirme. Eso usted lo sabe. Usted lo sabe. Yo estoy viviendo una vida muy bien gracias al éxito que he tenido en los últimos seis años. Pero usted sabe que me he caído, me he levantado. Sé vivir con plata y sin plata. A mí no me asustan los desafíos. No me asusta empezar de cero. Usted me va a acompañar a partir de mañana. Porque ahora sí, esto depende de ti. Yo te necesito. Yo necesito que mañana estés ahí. Necesito que vos te inscribas ahora. Le pongas like desde temprano. Sigas mis videos, mis redes sociales. Ahora los Breaking News van a ser en todo momento. Ahora voy a poder en mis redes contarles las bombas que traigo y que minuto a minuto. Ahora es... Bueno, lo podía haber hecho antes, pero bueno. Estaban solo trabajando para chisme y no hacían cosas... O tendrían firmado no hacer cosas, ¿no? Con el ISA en otras redes. Ahora, ahora empieza. Ahora empieza el show. Ahora no. Ahora cogerá el móvil y dirá, tengo una bomba. La tiro ahora. Ahora empieza lo bueno. Y para los famosos va a ser peor. Quiero decirles que mañana va a ser un programazo. Mañana hay muchas sorpresas. Va a haber muchas sorpresas. Ni se imaginan lo que tengo montado para mañana. Este cuenta de TikTok es muy importante que estén y la recomienden. ¿Por qué? Porque aquí voy a hacer los Breaking News. Cuando no estoy en vivo en el programa, aquí va a ser nuestro encuentro de bombas. Como ahora te estoy diciendo. Que atención, música de tensión. Señoras y señores, Carolina Sandoval acaba de recibir en este instante una mala, pero muy mala noticia. Ya, mañana les voy a contar. Os habéis fijado, ¿no? Cómo cambia de persona a personaje en un momento, ¿no? Una vez que empieza a dar la noticia, ya nos ha cambiado, ¿no? El tono. Lo que os digo, al final es un papel. Lo único que pasa es que habrá quien le gusta, habrá quien no. Insisto que habrá cometido errores y otras veces, pues no. Otras veces han dado exclusiva. Contar todo lo que está pasando porque Carolina está hoy, en este momento, en una crisis total. Por algo que acaba de pasar. Acaba de descubrir un movimiento muy, pero muy fuerte. Pero muy grave, que compromete toda su empresa y toda su plataforma. Usted ya me está entendiendo. Lo que voy a... Les voy a adelantar. Atención. Les voy a adelantar. Mañana a las 10 de Los Ángeles, me pregunta la gente, voy a hablar de todo. Vale, aquí acaba el corte. Esto lo han subido así. Así que nada, muchas gracias que él la haya subido así. Pero bueno, esto sería. Y nada, mi gente. Bueno, a la espera de que hoy, creo que era las 4 PM en Los Ángeles y las 6 en México. O al revés, ¿vale? Disculpadme si es al revés. Y nada, esta sería un poco pedir perdón, ¿no? Ha pedido perdón por cómo han desaparecido. Le honra, le honra pedir perdón. Porque es verdad que, bueno, no ha habido ningún tipo de aclaración. Simplemente que se abre su canal de YouTube y tal. Y bueno, que sí que evidentemente han pasado cositas. Que igual que él exige que algunos personajes famosos cuenten cosas de su vida que están sucediendo de cara al público, pues él también debería haber dicho algo y lo va a decir. Así que nada, hoy estaré pendiente de Lisa, que hoy habla Lisa. Y mañana, que claro, por tema de horario, no sé si es mañana o es hoy. Sería Javier Seriani. Bueno, yo voy a estar al tanto porque tengo el recordatorio. Me saltará, lo veré y lo comentaré. Así que nada, mi gente. Os invito a suscribiros totalmente gratuito. A que presionéis un like y campanita para ver si es importante de vídeos y directos. Un saludo.